Ya. Nosotros. Todo lo que dices, por todo lo que callas, por todo lo que lloras, por todo lo que amas. Todo lo vivido, por todo lo extraviado, por todo lo perdido, por todo lo ganado. Por todo lo que vales. No deberías dejarle este mundo a los otros. Tal vez nunca podamos con ellos, pero tampoco podrán con nosotros. Porque todo lo que haces perdura, y todo lo que gritas te calma. Todo lo que matas te mata, todo cuanto amas te ama. Todo cuanto entregues florece. Todo cuanto ayudes, te convierte en un Dios. Que valga la pena tu muerte, perdón. Que valga la pena tu vida. Hay que lanzar el primer pecado. Sacarnos de las rutas rutinarias. Destituir las malas intenciones. Romper las fronteras que tenemos entre hermanos. Quien esté libre de piedras, que tire el primer pecado. Porque todo lo que dices florece, y todo lo que callas te pudre. Todo lo vivido, por todo lo ganado, por todo lo perdido, por todo lo extraviado. Por todo lo que vales. No deberías dejarle este mundo a los otros. Tal vez nunca podamos con ellos, pero tampoco podrán con nosotros.